Este es el voto. El voto entre Grupo Locus y el coro de la Municipalidad de Trelew. Que por favor suban al escenario. Por razones de tiempo, en el salón solo se mencionarán los ganadores de las competencias de prosa, traducción, artesanías, artes visuales, cocina y fotografía. Por favor, retirar la copia de los veredictos por la mesa de la comisión o por la secretaría del Estéduo. Mientras Joqueap entre Grupo Locus a Coro Municipal de Trelew se sube arriba del escenario, le vamos a pedir a Betina Grossman, a Silvia Roca y a Fernando Saldivia que por favor se vaya preparando para la competencia número 30, recitación libre, texto, poema, cuento breve, recitado o narrado por su autoría. Gracias. 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 Gracias.